La Fundación Lady Lee llega a Puerto Cortés para hacer entrega de equipo de cocina al comedor solidario del Instituto Franklin Delano Roosevelt, que funciona con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Cortés. Estamos recibiendo una donación muy significativa en el marco de un convenio que suscribió el año pasado la empresa Lady Lee con la Municipalidad de Puerto Cortés. Y ahora nosotros como Instituto Oficial Franklin Delano Roosevelt estamos siendo beneficiados para nuestro comedor solidario ruzbeliano y que es una donación muy significativa. Estamos entregando lo que es una estufa con un horno, una licuadora, set de ollas y set de vajillas, platos redondos y hondos, para que este mismo sea utilizado para el comedor de los niños, en donde se atenderán más de 120 niños de escasos recursos para que puedan recibir su merienda preparada bajo las condiciones de higiene adecuadas. Proyecto de mayor significancia que vamos a tener dentro de la institución porque es un proyecto de mucho beneficio social. Nos hemos dado cuenta científicamente de las condiciones realmente en que viven nuestros estudiantes a través de un proceso de selección muy exhaustiva mediante la aplicación de encuestas socioeconómicas que la está realizando una trabajadora social del Departamento de Orientación y también a los jóvenes se les está dando asistencia psicológica porque creemos que al final sumados todas estas situaciones podemos nosotros tener los futuros que deseamos realmente de este comedor solidario. El objetivo de este comedor solidario en el Instituto Franklin Delano Roosevelt es apoyar a jóvenes de escasos recursos económicos y evitar así la deserción escolar. Es una ayuda y le damos gracias a todos los que nos han colaborado para el proyecto del comedor solidario. Gracias al comedor solidario he estado así engordando, que es lo que necesito para hacer mi vida bien y todo eso. Esta es una gran ayuda que nos han estado dando todos los colaboradores y en especial la IDLE y les agradezco.